Píjate hermano Como se debe de bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca Eso no debe importar Con los brazos como remo Pa' adelante y para atrás Y los hierrapando el suelo Van haciendo chiquichá Y los hierrapando el suelo Van haciendo chiquichá ¡Baila, baila! Síguela, síguela ¡Y así, así! Píjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuarquetazo Píjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuarquetazo Voy a explicar Voy a explicar Cómo se debe de bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca Eso no debe importar Con los brazos como remo Pa' adelante y para atrás Y los hierrapando el suelo Van haciendo chiquichá Y los hierrapando el suelo Van haciendo chiquichá ¡Baila, baila! ¡Venga, me llama! ¡Venga, me llama!